Jaime el primero es cantante, 17 años, quiere ser evaluado por ustedes de la comuna de Macul, ¿quién será Jaime? Se presenta en rojo para no pasar a capilla, Ian Araos, mágico. ¿Qué pasa rojo? Para empezar quisiera abrir mi corazón, si alcanza el tiempo tal vez haga una canción, sentir la vida, eso sí es fundamental, no esconder nada, cantar lo que hay que cantar, tiene sentido si la magia está en el ser, ser uno mismo, ser un mágico, un mágico ideal, un mágico ideal, un mágico ideal, dime si hay un dueño en ese corazón, si es un hechizo o pura ilusión, sube tal sueño, ven a descubrir, no, mágico ideal, mágico, mágico ideal, un mágico ideal, un mágico ideal, un mágico ideal, un mágico ideal, oye, vamos pa' acá, hey! Para cantar hay que tener mucha pasión, sentir la vida con amor, con devoción, pequeña nuez, con un suspiro se partió, tocó la luna en una noche de tanguar, tiene sentido si la magia está en el ser, ser uno mismo, ser un mágico, un mágico ideal, un mágico ideal, un mágico ideal, un mágico ideal, mágico, mágico ideal, un mágico ideal, un mágico ideal, un mágico ideal, todo el mundo danzando que dice, yeah! Para ver, para bailar, bailar, ok, yo, oh, 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 oh! Ah, 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 ah! Ian Arauz. Ian Arauz, haciendo mágico, de Joe Vasconcelo, música nacional en su versión, acompañado por el clan de bailarines profesionales, gracias, Gilda, gracias, Francia, Felipe y Matías Falcón. tiene sentido si la magia está en el ser y para usted este es momento de evaluación momento de evaluación en rojo Maite en Montenegro le queremos pedir su opinión y su nota para Ian Araos Ian, ha sido un viaje interesante el que has recorrido en general y tu actuación pasada me llenó muchísimo, esta no tanto ok, mantienes el mismo tenor, el mismo nivel pero al principio te sentí antes del cambio de ritmo de la canción un poquito complicado navegando por algunos tonitos de afinación que no fueron tan precisos, pero en general eres una potencia así que sigue trabajando mucho tengo para ti un 5-2 5-2 el público pone nota también hasta que termine de hablar el segundo de nuestros jurados que en este caso es muy buenas tardes Cristian Natalino Cristian Natalino mira, quiero valorar tu onda tu estilo creo que estás tratando de imponerlo día a día cada una de las presentaciones y eso creo que es importante sobre todo en un artista seguro en tu bajada no era fácil era nadar todo escalón y de pronto algunos se se tupen en eso lo lograste bien algunos temas con la afinación pero sí quiero rescatar que es importante que podrías haberte despegado de la versión de Joe creo que tienes recursos para hacerlo entonces juégatela más con una versión más tuya tienes material para hacerlo y creo que puedes llegar mucho más puedes dar mucho más de lo que diste hoy así que vamos adelante sigue trabajando para mí tienes un 5,2 5,2 5,2 también Jaime ahí estás se cierra la nota del público y aquí en el estudio la nota del jurado Neylas Katinas buenas tardes Neylas y demostró empezaste muy bajo y mira terminaste casi 5 mira los fraseos son espectaculares me encantaron yo también me gustaría que saldrías un poquito de lo original de la tema original y harías una versión más tuya y lo disfrutarías aún mucho más pero tu versatilidad me encanta 5,1 para ti muchas gracias 5,1 se cierra la nota del jurado Jaime el público puso nota también el público puso un 4,9 ok y la nota final Jaime 5,1 5,1 nota final para Ian Araos ahí aparece en pantalla pasamos al clan donde el